Muy bien. Hola nuevamente a todos. Bienvenidos a nuestra sesión y vamos a culminar lo que quedó pendiente la semana pasada. Y luego ya continuamos con lo que corresponde a esta semana. Nos habíamos quedado en las características de los seres vivos. Recuerden que ahí hemos revisado, ¿no? Que ya las ramas de la biología, hayamos revisado disciplinas, el método científico y nos faltaba esto, las características de los seres vivos. O sea, ¿cuándo a una materia que le podemos llamar ser vivo? ¿Cuándo? Y hay una observación inmediata. Un ser vivo siempre está conformado por una o muchas células. Eso es esencial, ¿no? Para empezar a reconocer un ser vivo. La primera gran cualidad que debe tener una materia para denominarse ser vivo tiene que ser entonces formado, conformado. Su cuerpo está conformado o formado por lo menos una célula por una o mínima o muchas células. Debido a esto es que los virus no encajan como formas de vida. Porque los virus solo llegan al nivel supramolecular y no llegan al nivel celular. O sea, un virus en su conformación no tiene ninguna célula, no. No llega a conformarse por ninguna célula. Entonces, estructuralmente hablando, ¿hasta dónde llega un virus? Un virus es una estructura supramolecular que se compone de proteínas y ácidos nucleicos y nada más. En cambio, una célula está conformada por muchas cosas. Proteínas, ácidos nucleicos, moléculas, átomos, todo envuelto en una membrana. Aparte de tener otras cualidades, ¿no? Justamente como célula. Entonces, un ser vivo, tenemos como una cualidad básica, un ser vivo está conformado por lo menos con una célula. Y ya esos forman más complejas por muchas más. Muy bien. ¿No? Entonces, es importante reconocerlo. Es muy importante reconocerlo. Espero que ahí me puedan estar escuchando. A ver si está ahí activo, si... Ya, ya, ya. Muy bien. A ver, aquí el chat. ¿Estoy escribiendo? Sí, he escrito unas pequeñas cosas, eh. He escrito ahí el ser vivo formado por uno de muchas células. Ojalá que se haya podido apreciar. ¿Se nota? Sí, profesor. Ya. Entonces, continuamos. A ver, aparte, ¿qué más debe tener un ser vivo? Un ser vivo características. Un ser vivo también es un sistema en el cual va a existir un ingreso de materia, una liberación de materia, un ingreso de energía y una liberación de energía, ¿no? Nosotros mismos vamos a usarnos como ejemplo. Ah, profe, ¿cómo es que a mí se me mete materia? Claro, un pan, por ejemplo. Ah, profe, ya. El pan que es materia, ¿no? Ah, profe. Entonces, yo como el pan. Estoy ingiriendo materia en mi cuerpo. Y luego, cuando hago evacuación de mis desechos, también está liberando materia, ¿sí? Porque las heces, la orina, son materia, ¿eh? Que se puede percibir hasta que se puede, hasta se puede pesar, ¿eh? Se puede medir, si quieres. Ahora, mucho más difícil de medir el aire que evacuamos, ¿no? Los gases que evacuamos, este, la piel que todos los días se nos desprende, el cabello que todos los días se nos va cayendo. Entonces, somos así, somos, desprendemos, mate. Ahora, con respecto a la energía, también. Profe, ¿cómo que yo consumo energía? Todos los seres vivos. Y como ejemplo nosotros. La energía, por ejemplo, para que puedas correr. Que sea, profe, ya. Esa energía. ¿Es limitada o ilimitada? Ah, es limitada. Entonces, yo digo, muy bien, ¿sabe qué? Vamos a correr, ya. Vamos a correr, ya, profesor. Pero, todos saben, en el aula de Salistan, profe, ¿yo podría hacerlo? Sí, seguramente corremos algunos metros. Muy bien, vamos. Y empezamos a correr. Seguramente que a la media hora ya muchos estarán bien cansados. Irán, profe, ya no doy más, ya no doy más. Le digo, oye, esta acción que hemos hecho de correr ha demandado mucha energía. Si un automóvil usa combustible para poder desplazarse, para hacer sus movimientos, su combustión en el motor. ¿Nosotros qué usamos? Profe, nosotros usamos las biomoléculas, claro. Las biomoléculas que hemos ingerido, que hemos comido ayer y hoy, de repente, en el desayuno. Esas biomoléculas nos sirven como moléculas energéticas. Así como la gasolina para el motor de un vehículo. Entonces, esas moléculas, dentro de nosotros, se convierten en energía. Y se transforman en la energía mecánica para mover nuestras piernas. Ahí sería, profe, entonces, transformando la energía. ¿Hay otra forma en la cual yo pueda ver que genera energía? Claro. Le digo, a ver, mírate ahora la temperatura. Mide el calor que estás evacuando. Claro, profe, sí, me acuerdo. Antes de empezar a correr, me tocaba mi carita, me tocaba mi cuerpito, estaba tibio. Pero ahora, profe, después de correr estos veinte o media hora, profe, ya me toco y, profe, siento un calorzazo. Ah, ya ves. Entonces, estás liberando calor. Por lo tanto, hay una liberación de energía. Es fácil de reconocer en nosotros. Lo mismo ocurre en una bacteria, en un hongo, en una planta, en un protosuario. Todas las formas de vida tenemos este intercambio de materia y de energía. Excepto los virus, ¿no? ¿Los virus intercambian materia? No. Pero puede ocasionar alteraciones celulares y ese es el problema con ellos, ¿no? Muy bien. A ver, acá... ¿Quiere unirse esta llamada? Lamentablemente yo no puedo permitir el... Así nomás, ¿no? Se bien quiere unirse. Requiere el permiso de la propia plataforma. Entonces yo no puedo hacer ello. Así que si alguien conoce a Fernanda Mejía... ¡Ay, Yanji! Claro, se den conoce a Fernanda Mejía. Díganle que de repente está ingresando mal. Y que... ¡Y no le puedo dar el pase de esta forma, ¿no? No le puedo dar el pase de esta forma. ¡Y a Peni, no jodas! ¿Verdad? Micrófono. Vamos a apagar su micro acá de un compañero. Le apagamos. Ahí está. Parece que está conversando. ¡Ay, Dios mío! Con alguien... Con alguien de su... De su entera confianza, ¿no? Bien. Ya pasamos entonces al siguiente punto. Las características de los seres vivos, ¿no? Que es, aparte de lo que hemos comentado, que está con los problemas de la célula y el cambio de materia y de energía, y estas cualidades. Número uno. Organización específica. Dos. Metabolismo. Irritabilidad. Irritabilidad. Adaptación. Homeostasis. Reproducción. Crecimiento. Y evolución. Son las principales características que uno puede notar en cualquier ser vivo. Luego vamos a hablar de la organización compleja, ¿ya? Vamos a pasar acá. Metabolismo. Los seres vivos somos capaces de procesar moléculas. También le llamamos metabolizar. ¿Ah? Metabolizar moléculas. ¿Y qué quiere decir eso? Construir y destruir moléculas. Proceso del metabolismo. Proceso de construcción y de destrucción de moléculas. Y tenemos dos rutas metabólicas. Las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. Las rutas catabólicas siempre van a permitir degradar biomoléculas. ¿Vale? En cambio, las rutas anabólicas permite la fabricación de moléculas. ¿Vale? Por ahí de repente usted ha escuchado, ¿no profesor? Tal amigo, tal amiga toma anabólicos. ¿Qué quiere decir? Ah, toma moléculas que le van a ayudar a construir algo. En el caso más aplicado creo que es en el desarrollo de masa muscular. Cuando dice, profesor, tengo un amigo que se está yendo, o una amiga que se está yendo, en todo caso asiste continuamente a sus ejercicios, ¿no? Hace ejercicios porque quiere desarrollar masa muscular, profe, y de visto, y está creciendo. Está desarrollando las piernas, está desarrollando los brazos, está desarrollando los pectorales, así amplios. Yo veo que el amigo o la amiga han crecido considerablemente, profe, en muy poco tiempo. Muy bien, profe, ¿qué puede estar inyectándose, tomando esas personas anabólicos? Profe, muy rápido, ¿no? Ha crecido muy rápido en poco tiempo. Sí, pues, eso, profe, parece que hay ayudina. Sí, pues, normalmente el cuerpo humano tiene un proceso lento de desarrollo, ¿no? De masa muscular. No es algo que se consiga a los dos, tres meses. Si no, requiere de repente hasta de un año. Mínimo seis meses para apreciar algún cambio. Entonces, muy rápido. Y por eso esas sustancias se llaman anabólicos. De forma natural demoraríamos mucho. Muy bien. Entonces, los cerebivos tenemos rutas metabólicas de catabolismo y de anabolismo. Ejemplo de fruta catabólica, donde usted se coma, pues, un pan o una fruta. ¿Qué pasa con esta fruta? Este pan con pollo lo degradas. Ah, porque lo voy destruyendo, ¿no? Degradar, entonces, es destrucción. Sí, podemos considerlo, sí. Estoy destruyendo al pancito en sus moléculas, correcto. Es una ruta catabólica. Y luego esas propias moléculas del pan van a servir para construir nuestras estructuras. Por ejemplo, cabello, músculo, etcétera, hueso, ¿no? Ahí está. Entonces, es así. Los cerebivos estamos en este proceso. El catabolismo y anabolismo. Otro datito más, ¿no? En las rutas catabólicas se libera energía. En las rutas catabólicas se libera energía. Y en la ruta anabólica consumimos energía. Energía para poder justamente construir, para poder destruir, normalmente, se libera, ¿no? La energía que hay dentro de las moléculas. Ejemplos de catabolismo, de rutas catabólicas. De rutas de destrucción. Tenemos glucólisis, ciclo de Krebs, fermentación, aéreas respiratorias. Y ejemplos de rutas anabólicas tenemos a la fotosíntesis y síntesis de proteínas. Fotosíntesis y la famosa síntesis de proteínas. Irritabilidad. Vamos a ver esta otra cualidad de los seres vivos. Capacidad para percibir los estímulos. Así es. Entonces, todo ser vivo, no importa su tamaño, no importa su dimensión, es capaz de percibir estímulos. ¿Y cuáles son los estímulos, profesor? La luz, por ejemplo, las vibraciones, las sustancias químicas, como los olores, la temperatura, el dolor, todo ello se puede percibir justamente para darnos, para darnos a entender qué es lo que está sucediendo más o menos en el ambiente. Y de acuerdo a ello, responder. Entonces, una vez que se percibe un estímulo, normalmente respondemos. Y lo más clásico es el movimiento. Respondemos dando movimiento. Es la manifestación, entonces, clásica de lo que es la irritabilidad. Y tenemos algunos nombrecitos para los movimientos, no para la irritabilidad. Recuerda, la irritabilidad es percibir estímulos y para eso cada ser vivo viene equipado con diferentes estructuras. Tenemos lo mismo. Nosotros, por ejemplo, vemos, ¿no? Vemos por dónde entra la luz en un espacio, en un ambiente. Las plantas no ven a la luz, pero la detectan gracias a sus sensores. ¿Ya? La cuenta. Ellos no tienen ojos, pero saben por dónde está entrando la luz. Y es en esa dirección hacia dónde se mueven. Entonces, a esos movimientos dirigidos les llamamos tropismos. Movimientos que se dan en dirección al estímulo. Como si el estímulo te llamara, ¿no? Dice, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Y el ser vivo se dirige hacia ese estímulo. Pues el movimiento es en dirección hacia ese estímulo, ese estropismo. En cambio, las nastias son movimientos que se van a dar de manera automática y no en sentido del estímulo. Ya simplemente se da de una forma. Se da de una sola forma. Y obviamente hay un estímulo para que se den movimiento. Tenemos el caso de las plantas carnívoros. Las plantitas que atrapan moscas, por ejemplo. La mosca llega hacia la plantita. La plantita detecta el movimiento de la mosca y se cierra. Pero acá también hay en dirección al estímulo. No es en dirección. Se cierra. Y no importa por dónde ingrese la mosca. Porque el movimiento no es dirigido. El movimiento no es dirigido. El movimiento es automático. Igual con la plantita llamada mimosa. Esta plantita también conocida, ¿no? Tiene aquí unas hojitas. La mimosa. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa con esa plantita? Uno le pone el dedo por cualquier parte. Puede poner por aquí, por acá, por aquí, por acá. Por donde sea. Uno le pone el dedito y de inmediato se cierra. Ahí está. Ahí está. Profe, ¿se cerraron las hojitas? Sí. A la noche también. ¿Por el toque o por la noche también se cierra? Profe, ¿y eso? Entonces, ¿por qué no le podemos llamar tropismo? ¿Por qué le llamamos nastia y no le llamamos tropismo? Porque para que sea tropismo, el movimiento tiene que ir en dirección al estímulo. Eso que quiere decir que si yo le toco por acá, uno de estos dos, este se recoge y se cierra. Y el resto no. Si yo le toco por acá, esta se cierra y el resto no. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un poquito, de repente, complicado cuando se ven por primera vez estos movimientos, el poder distinguirlos. Entonces, ¿eh? Pero la esencia está en reconocer que el tropismo, el tropismo exige al individuo, y sobre todo a las plantas, en 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 las plantas, le exige a que el individuo siga el estímulo. Tiene que seguir la dirección del estímulo. La nastia simplemente se da y no tiene por qué ser en dirección del estímulo. Otro ejemplo, de repente, para que se entienda más claro. Vamos a ver este caso ya, del fototropismo. Vamos a hablar de fototropismo y fotonastia, ya, por ejemplo, para que se pueda diferenciar. El fototropismo es muy conocido, por ejemplo, en el girasol. Entonces acá ponemos, profesor, ahí está el girasol. Ya, ahí está el girasolcito. Y vamos a asumir que aquí está el sol. Entonces, el girasol que está, entre comillas, mirando al sol. Porque si el sol se mueve un poco por acá, ya, ahora entonces, ¿qué hace el girasol? Gira. ¿Te das cuenta? Para poder ser enfocado directamente por el sol. Y si el sol sigue girando por acá, se mueve el sol por acá, entonces el girasol sigue su movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, el girasol va moviéndose de acuerdo a la dirección del estímulo. Entonces, es un tropismo. Y como es la luz la que genera el tropismo, le llamamos fototropismo. Ahora, profe, fotonastia, ¿qué es? Ya, simplemente. Cuando no hay luz, la planta, ya no se llama girasol, es otra planta. Cuando no hay luz, la planta permanece con sus flores cerradas. Y basta que aparezca la luz, no importa por donde sea, no importa. Si aparece por aquí, por acá, por acá, por acá, no importa por donde aparezca la luz. Simplemente, percibe la luz y se abre. ¿Te das cuenta? No es que está... Y si se suelta por acá, igual sigue abierto. Si se suelta por acá, igual sigue abierto. Si se suelta por acá, igual sigue abierto. En una sola dirección. Se abre nada más. No está siguiendo al sol. No lo persigue. No lo está enfocando como una cámara que gira para enfocar al sol. No es así. Simplemente se abre y se cierra. Como es la luz la responsable de este movimiento automático de ser de una sola forma, le llamamos nastias. Y como es la luz, fotonastia. Espero que con este ejemplito se haya clarificado un poco más lo que ocurre con los tropismos y las nastias. Así es, por si acaso. Parecidos, ¿ah? Pero no son iguales. Muy bien. Y luego tenemos ahí las taxias. Las taxias son movimientos, sobre todo, que se dan en animales. En hongos y en protozoarios. Tropismos y nastias es un término muy aplicado para plantas. Taxias hacen los animales, por ejemplo. Las taxias son más comunes en animales. Y vamos a poner acá un caso de taxia. Vamos a poner el caso de la quimiotaxia. Quimiotaxia. Ejemplo, el zancudo. El zancudito hace quimiotaxia. ¿Por qué? Porque detecta a una sustancia química. Y se mueve en la dirección de donde emerge esa sustancia. Detecta el CO2. Entonces, cuando estamos... Esto se ocurre... A veces nos pasa, ¿ah? Aquí, en la costa, en ciertas temporadas, aparecen los zancuditos. Sobre todo si tenemos algún reservorio de agua cerca, ¿no? Entonces, en mi jardincito, ahí tengo un cañito. A veces, este cañito gotea. Entonces, deja en la base, ¿no? El del suelo. Hay un pequeño pocito de agua. Entonces, ahí aparecen los zancuditos y uno de ellos se meten a la casa. Entonces, empiezan a picar. Entonces, pasa así. Uno está recostado, ya, ¿no? A punto de dormir. Y escucha el zumbido del zancudo. Que persigue cerca al rostro. Siempre bien cargoso el zancudo. Ahora, dice el profesor, yo quiero que se vaya el zancudito. Muy bien. Entonces, yo diría, profe, prendo la luz para ver donde se zancudo. Ya se fue. Entonces, ahora me cambio de posición. Me voy, muevo la cama un poco, profe, para que el zancudo no me fastidie. ¿No? Me voy a acabar un poco. ¿Usted cree que ya? Despistó el zancudo, pero al rato vuelve y le zumba cerca la de la cara. Entonces, usted dice, profe, ¿cómo el zancudo me encuentra en la oscuridad? ¿Cómo es que él sabe que estoy aquí? El zancudo tiene quimiotaxia. Detecta el CO2 que se produce en consecuencia de nuestra respiración. Por eso es que se acerca el toque de nuestra cara. Porque exhalamos CO2 por nuestra nariz, por nuestra boca. Entonces, el zancudo detecta el CO2. Digamos que el zancudo está en una esquina, ¿no? En una esquina del cuarto. Y usted emana CO2 y él va detectando. Por donde sale, por donde empieza a salir ese CO2. Y sale por nuestra boca y nariz y por eso es que se acerca siempre a nuestra cara. Y una vez que nos detecta, ya dice, ya te encontré. Oye, humano, ahora tengo un recobate pico y te succiona la sangre. Entonces, se llaman quimiotaxias porque está dada por animales, principalmente las taxias. Y quimio porque después se detecta una obstancia química. En este caso es el CO2. Así es. Para ofrecer, quiero despistar al zancudo. Pues no le hace una trampa, ¿no? Consiste en poner una botellita en el interior, levadura y azúcar. Así, profesor. ¿Y qué va a pasar ahí? Por ahí también sale CO2. Las levaduras son unos hongos que atacan al azúcar. Entonces, ahí lo degrada, lo metabolizan. Pues, justamente ya sabemos, ¿no? Es que es el metabolismo. Entonces, puedo hablar así. Las levaduras metabolizan el azúcar. Entonces, le agrego a esa. Y empieza entonces a liberarse CO2. El zancudo detecta esos niveles de CO2. Pero se mete a la botella. Y en lugar de encontrarse con un humano, se para, pues, en el agua, ¿no? Y de ahí es muy difícil ya que salen. Entonces, se va a convertir esa botellita en un atrapador de zancudos. Y a él no le va a molestar. De una forma bastante básica, ¿no? De poder atrapar los zancudos que ha ingresado a su dormitorio. ¿Ah? Bueno. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Bien. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Adaptación. Es otra cualidad de los residuos. Capacidad de adaptarse, adecuarse a un nuevo ambiente. Es adaptación. Todos los residuos vamos adecuando a nuevos ambientes, a nuevos entornos. Y hay adaptaciones fisiológicas. Hay adaptaciones morfológicas. Hay adaptaciones conductuales, ¿no? Estos tres tipos de cambios pueden colaborar con lo más grande, que es el proceso de adaptación. Ejemplo, profesor, de adaptación en los humanos. Bueno. Vamos, de repente a... Imagínate, no profesor, vamos a hacer las clases en otros lugares. Y a las clases de presencial que sea en otro ambiente. Digo, bueno, sí, vámonos a otro ambiente. Digo, bueno, las clases presenciales y los talleres. Imagínate que hubiera talleres, ¿no? Para hacer directamente la parte práctica. Serían en otro lugar, ¿no? Digo, muchachos de la costa no me agrada mucho. No vamos a la sierra. Sí, profesor, sí. Con altura que sobrepase los 3.500. Y es bastante alto, ¿no? Entonces, profesor, ya. En ese lugar, profesor, siento que hay menos oxígeno. Listo. Tu cuerpo percibe eso. Ahí está. Aquí está la instabilidad. Percepción de la carencia de un elemento importante. Por lo tanto, se va a comunicar. A ver, toda una red nerviosa que va a indicar esta nueva situación. Entonces, puedes intentar adaptarte. Una de esas adaptaciones será fisiológica. O sea, tus glóbulos rojos empezarán a dividirse de mayor forma. O a fabricarse, en todo caso. A fabricarse en mayor cantidad. Entonces, la fabricación de glóbulos rojos irá en aumento. Es una adaptación fisiológica, ¿ya? Ah, ya creo que entonces voy a empezar a fabricar más glóbulos rojos. Para atrapar más oxígeno, ¿no? De lo que hay en este entorno. Ahí está. Para favorecer mi respiración. Listo. A adaptaciones morfológicas también van a haber. Debido al frío, tu piel va a tener que ser un poquito más gruesa. Entonces, la forma de tus labios, de tus cachetes, de tus manos, empezarán a mostrarse mucho más gruesas. ¿Por qué? Porque hay que engrosar la piel por el frío que hay en esta zona. Entonces, de pronto volveremos más chaposos, pues. ¿Eh? A la cuenta. Nuestros labios se van a ver más gruesos. Nuestra piel también empezará a notarse un tanto más gruesa. Y eso solamente por el ambiente. Pero, ¿qué hay en adaptaciones conductuales? Bueno, de pronto habrán algunos comportamientos distintos, ¿no? Quizás usted ahora ya no salga tanto de noche. Bro, a mí me gustaba a las noches, salía a las noches un poquito, ahí hablar con los amigos, con las amigas. Estar ahí melodeando, ¿no? Ya, listo. Pero, profe, ahora, ¿qué pasa en la serranía? Pues hace frío en la noche. ¿Ahí? ¿Te das cuenta? Sí, el profe. Y era un tanto más activo, bro. En la mañana salía, corría, llegaba, me bañaba. En la noche otra vez, bro. Me gustaba salir, corría, del principio de deporte y regresaba, bro. Ya, y me bañaba porque, normal, pero el clima se presta. Pero, a ver, el clima frío se hace eso. Entonces, hay cambios conductuales. Entonces, así, las especies de diversos animales, plantas, hongos, todos intentan adaptarse. Y va a tener, obviamente, principalmente cambios morfológicos y fisiológicos. Cambios conductuales son más apreciados en los humanos, por eso no hay otros animales de mayor tamaño. Pero, los principales cambios son morfológicos y fisiológicos. Acá tengo las cacias, por ejemplo, que asisten tranquilamente. Lugares bastante áridos, donde normalmente no hay lluvia. Y estas plantitas son las que normalmente, pues, nosotros debemos cultivar un poco en casa, ¿no? Estas plantitas que no requieren mucha agua. ¿Por qué? Porque son, pues, vivimos en un desierto, recuerden eso, vivimos en un desierto. Y quizás tener una gran cantidad de plantas nos haga perder esta agua. En todo caso, invertirla de manera no tan eficiente. Y tener estas plantitas cactáceas en casa para tener. Por mucho tiempo, y, decorando, ayudando a elaborar oxígeno. Muy bien. Siguiente. Homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno que tienen todos los cerebritos. De los cerebritos, intentamos mantenernos en un estado de equilibrio. Así es. Un estado de equilibrio. Eso se llama homeostasis u homeostasis. Ejemplo más claro. La temperatura. Nuestra temperatura óptima varía entre 36 a 37 grados. Ahí podemos variar. Profe, mientras yo tenga esta o esta temperatura o su rango, entre ellas dos. Profe, digamos que yo me siento bien. Sí. Nuestra temperatura a la cual nos sentimos muy bien. Ya, profe. ¿Qué ha pasado si de pronto empieza a aumentar la temperatura? Ah, ya, muy bien. Si la temperatura externa, la temperatura del ambiente, empieza a subir, va a afectarnos. Claro, pues. Pero, profe, ¿y por qué yo no puedo subir de repente hasta 39, 40? Porque nos va a dar fiebre. Y eso nos perjudica. Ahí, entonces, ¿qué hago? Transpira, bro. La temperatura en el ambiente sube, 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 sube. Y yo transpiro. ¿Para qué? Para que la temperatura no suba bruscamente. ¿Te das cuenta? Eso se llama homeostasis. Homeostasis. Tratar de mantener el equilibrio interno. La profecía. La temperatura es muy fría. Ah, sea, temperatura es muy fría. La temperatura baja bruscamente en el ambiente. Entonces, tampoco nosotros es que vayamos a bajar bruscamente. Entonces, nuestro cuerpo empieza a hacer lo que llamamos vibraciones. Vibras, el profe, siento, sube, calofrío. El profe está utilizando para que tiemblo inconscientemente. Ah, bueno, para que tu temperatura no descienda tan bruscamente. Y te mantengas en este margen, que es nuestro margen óptimo. Eso se llama homeostasis. Es intentar mantener el equilibrio interno, ya sea para temperatura, niveles de agua, niveles de gases. Otro ejemplo de homeostasis, por ejemplo, es la regulación de glucosa en la sangre. Profesor, si no reguló minibres de glucosa en la sangre, diabetes. Ahora, por ejemplo, dice, profesor. Bueno, este, voy a desayunar torta y gaseosa. Ah, te digo, muchachos, eso no es muy saludable, pero bueno, que vamos a hacer. Es lo que tú quieres en este momento. Sí, profesor, voy a desayunar torta y gaseosa. Tus niveles de glucosa a las horas van a subir bruscamente. Tus niveles de glucosa en la sangre van a subir mucho. Y mi sangre tiene un parámetro de niveles de glucosa. No puede subirse tan bruscamente. Entonces, liberas una hormona llamada insulina. Y la insulina permite que estas grandes cantidades de glucosa en la sangre empiecen a disminuir. Porque la manda a guardar en el hígado y en los músculos. Así guardamos glucosa debido a la insulina. Entonces, hay un equilibrio interno que tenemos. Y eso se llama homeostasis. Y recuerda que es para todo. Para la temperatura, nivel de agua, nivel de sales, niveles de gases, niveles de moléculas como la glucosa. Por si acaso. Ahora, no todos tenemos, pues, el mismo, las mismas, este, estándares, ¿no? De, por ejemplo, para la temperatura. Si decimos, profesor, el humano 37-37 es su temperatura óptima. Sí. Profe, pero para algunos reptiles, no, esa no es su temperatura óptima. Su temperatura óptima es muy amplia. Puede variar, puede variar desde los 22 hasta, de repente, los 40. Pero unos reptiles tienen un tremendo margen, ¿ven? Profe, tanto pueden votar sí. Y ese somos, ese es su homeostasis. Es para ellos, su homeostasis. Ese es su equilibrio. En nuestro caso, con el agua, por ejemplo. Profesor, dicen que el humano tiene el 75% de agua en su cuerpo. Correcto. Ya, profe. Y si llegamos a 90, no, rompemos nuestra homeostasis. No podemos estar estructurados con esa cantidad de agua. No podemos llegar a nuestro propio 35%. Profesor, ¿y la medusa? La medusa es 95% de agua. Entonces, yo le digo, medusa, te pasaste de agua. Y la medusa va a decir, no, sí, esa es mi homeostasis. Yo, a 95% de agua, yo estoy bien. La medusa también, si quisiera, si ella pensara que la homeostasis de ella es para todos, nos diría, oye, humano, tú paras deshidratado nomás, ¿no? ¿Por qué le digo? Porque es el 75% de agua. Le digo, no, esa es mi homeostasis. Los humanos tenemos este porcentaje de agua. Ese es nuestro equilibrio interno. No tenemos por qué tener más ni menos. Así es. Entonces, la homeostasis son valores de concentración, ¿no? De posesión de ciertas moléculas que debemos de tener y que le corresponde a cada especie. No para todos es igual, por si acaso. Por si acaso. Siguiente. Reproducción. La reproducción en los seres vivos es una cualidad muy importante. Y tenemos dos formas, la sexual y la sexual. La reproducción sexual normalmente participan dos individuos. En la sexual, uno y punto. No hay más que decir. La reproducción sexual sucede por la unión de gametos. La asexual no, no. La asexual no participa en los gametos. No hay gametos. En la reproducción sexual hay variación. Los individuos descendientes muestran variaciones. En la asexual no hay igualdad en la descendencia. Siguen siendo idénticos. El progenitor genera individuos idénticos a él genéticamente. No hay ninguna variación. Siguiente aspecto de los seres vivos. Crecimiento. Profesor. Sí, te escucho, te escucho. En la reproducción hay uno que se llamaba partenogenesis. Le corresponde a la reproducción asexual. Dentro de la reproducción asexual hay variantes. Hay tipos, subtipos. Por ejemplo, tenemos esporulación, se reproduce por esporas, gemación, se reproducen por yemas. Y una de esas se llama partenogénesis. Si es partenogenesis, una de las formas de reproducción asexual. No se dice de un macho, ¿no, profe? Sucede la partenogénesis por la liberación de un óvulo. Entonces, normalmente, un óvulo es liberado por un individuo. En el caso de las hembras. Entonces, digo, por ejemplo, la abeja. La abeja, a ver, pon tu óvulo. Ahí está, dice, mi óvulo es N, esa plurio, ¿no? Óvulo. En la mitad del juego cromosómico de su especie. El individuo, la abeja, es 2N, ¿no? Diplóides. Ah, entonces produce un óvulo. N. Entonces digo, oye, abeja, a ese óvulo le falta fecundar, le falta un espermatozoide. Y la abeja me dirá, no, no te preocupes. Que ella solita, este óvulo solito se va a generar un individuo. Así de ellos, sí, sí, sí. Oye, y esa reproducción como es asexual. Digo, ¿por qué? Porque yo solita, un individuo, si bien he liberado un óvulo, necesitamos la presencia de otro gameto para que sea sexual. Porque la acción sexual se necesita a dos células gametos. Acá subiendo uno. Y de ahí normalmente suele salir un macho, ¿no? Ese, o sea, ese óvulo va a generar un individuo de sexo masculino. Un macho. Es una forma de reproducción. Y también tenemos otros, ¿no? En ejemplo, tenemos algunos lagartos, donde todos son hembras. No hay macho, no hay macho. Así que ponen un óvulo y siempre está hembra. Óvulo y hembra. Así es. Parte en eugénesis. Caso especial, en particular la reproducción. Asexual. Siguiente. Crecimiento y desarrollo. Los células tenemos crecimiento y también desarrollo. Crecimiento simplemente aumento en el número de células. O sea, aumentas el número de las células. Y también las moléculas. Desarrollo es una transformación. Son cambios que van a ocurrir a medida que pasa el tiempo. Diferente, ¿no? ¿Pueden ir de la mano? Sí, pueden ir de la mano. Uno puede ir creciendo y desarrollándose. Pero los eventos son distintos, ¿no? Porque en el desarrollo y transformación. Ejemplo, en ese profesor. Cuando yo nací, era bien pequeñito. Ya, así. Todos éramos bien pequeñitos. Luego, empecé, profe, a crecer. Claro. Tus células empezaron a aumentar. Tus células aumentaron. Te has obeso, más piel. Todos tus células crecieron. Empezaste a crecer. ¿Te acuerdas? Crecimiento. Claro. Ahora, cuando llegué a las células a los 10, a los 11, empecé a tener algunos cambios en el cuerpito. Sí. ¿Qué me estaba pasando? Crecías, pero también te desarrollabas. ¿Y por qué me desarrollabas? Porque hubo un cambio en ti. Cambios internos y externos. Empezaste a generar espermatozoides, óvulos. Tu cuerpo empezó a tener cambios. Ya no es lo mismo. Entonces, a esos cambios que tienen los seres vivos, se llama desarrollo. Y crecimiento, simplemente, el aumento de células y de moléculas. No es, obviamente, no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien, Robelor. Ya acabamos con el caso de un brazo. Hay un joven con un brazo que inicialmente está delgado y luego empieza a fortalecerse. Profe, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo crecimiento muscular? Sí, pero aumentó el volumen de la célula. Eso también le podemos llamar crecimiento. Sí, cuando hay aumento del tamaño celular. ¿Qué quiere decir, Robelor? Que los músculos, esos músculos, en realidad no se han multiplicado. Lo que han hecho es ampliarse. Se han hecho más gruesos, nada más. Y eso es lo que va con el aumento del crecimiento muscular. Y crecimiento también es aumento del volumen de una célula. Una célula puede ser muy delgada y luego empieza a hacerse más amplio. Eso también es crecimiento. Muy bien. Y evolución son los cambios graduales y continuos de una especie a lo largo del tiempo. Claro. O ser vivo también. Cambia, 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 cambia a lo largo del tiempo como especie. Así. A eso se le llama evolución. Así es. Tenemos acá, sumado. Todos los seres, todas las especies evolucionan. Todas las especies evolucionan. Por si acaso. Por si acaso. Muy bien. Listo. Hasta aquí entonces. Ah, no, me falta, me falta, me falta, me falta, me falta. Me falta el... Ah, va. El primero, que es la organización específica. Los seres vivos tenemos tres grandes niveles en los cuales nos vamos conformando. Tenemos en el químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel químico se encuentran los átomos, moléculas, macromoléculas y supremoléculas. Mientras que en el nivel biológico tenemos el nivel celular hasta el nivel individual. Y luego, en el nivel ecológico empieza desde el nivel poblacional hasta el nivel de costo. Vamos al detalle, ¿ya? Usted dice, profesor, yo soy un ser vivo. La orgía, también. Una bacteria, también. Profe, y una piedra, no. La piedra no es un ser vivo. Ahora, ¿por qué? Primero, como el día les había explicado. La piedra, en caso, está conformada por células. Y dice, ah, profe, no. He revisado la piedra y no está conformada por células. Pero, profe, la piedra es materia. Y por concepto universal. Toda materia está conformada de átomos. ¿No ves? Entonces, profe, la piedra y yo, ¿estamos conformados de átomos? Sí, correcto. Estamos conformados de átomos. En algunos nos parecemos y en otros átomos somos distintos. Pero tenemos átomos. Ya, profe. Siguiente nivel. Ya, profe. Le apuesto que en la piedra esos átomos se asocian, sí. Y forman moléculas, correcto. Entonces, también. La piedra, siendo representante de la materia inerte, tiene moléculas. Y nosotros, también. Porque los cerebvivos no nos conformamos con el nivel atómico. Los átomos se asocian entre sí y forman moléculas. ¿Vale? Siguiente. Profesor, yo le apuesto que en la piedra las moléculas se pueden asociar entre ellas. Sí, y formarán seguramente macromoléculas. Correcto. Profe, nosotros los cerebvivos también tenemos moléculas que se asocian entre sí. Y esas moléculas conforman macromoléculas. Profesor, ejemplo. Vamos a ver de macromoléculas. El ADN, el ARN, las proteínas. Ejemplos de moléculas. Un aminoácido, la glucosa, el agua, el oxígeno. Átomos. Pero en el oxígeno molecular, no. Hablo de O2, el que respiramos. Átomos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, azufre, etc. ¿Qué profe? La piedra, seguro que no más llega a este nivel, a nivel macromolecular. La piedra está conformada por macromoléculas. Y los cerebvivos, los cerebvivos podemos dar un dibujo de unir macromoléculas conformando supramoléculas. Así que tenemos virus, membrana celular, núcleo, cromosomas, etc. Le ganamos, ¿eh? En este aspecto. La materina normalmente llega a nivel macromolecular. Los cerebvivos, a nivel supramolécula. Y ahoga ahí, ahoga ahí, no nos conformamos. Si no, que las supremoléculas, más macromoléculas, más moléculas, más átomos, nos conformamos dentro de una membrana. Y formamos a la célula. Y recién acá hablamos de la vida, ¿sí? Yo no puse que el ADN tiene vida, que una membrana tiene vida, que la glucosa tiene vida. No, ellos están en el nivel químico. Y en el nivel químico todo es inerte. Y de pronto, luego, de asociarse a estos componentes inertes conforman a una célula. Es por fin cuando podemos decir que alguna materia tiene vida. ¿Por qué? Porque es lo más pequeño que tiene vida. Pues la célula es lo más pequeño que tiene vida. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que hemos revisado. Tiene metabolismo, irritabilidad, reproducción, homostasis, evolución. Todo lo que hemos mencionado. ¿Te das cuenta? Por eso es que es considerado la célula como la mínima estructura de vida. Algunos amigos se quedan tranquilos ahí, en el nivel celular. Otros, no. Por ejemplo, una bacteria. Digo, oye, bacteria, ¿en qué nivel estás? En el nivel celular. Oye, ¿puedes formar tejidos? Y me dicen, no, no, necesito. Ah, y entonces te quedas ahí. Sí. Y de ahí me salto el nivel individual. Ah, ya, me está bien. Por ejemplo, yo, 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 como representante de los humanos, tengo, este, mis células se asocian en tejidos. Otro nivel. Mis tejidos se asocian y forman órganos. Los órganos se asocian y forman sistemas. Y así hasta que me ves. Yo soy un individuo. Ah, te das cuenta. Y yo no estoy conformado por una célula, sino por millones de esas células. Y ahí soy un individuo. Hasta ahí el nivel biológico. Una bacteria también dice, sí, yo también, dice la bacteria. Yo soy un, alcanzo el nivel celular. Y a la vez, soy un individuo. Ah, ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos de la mano. Digo, bacteria, ven. Tú te agrupas con seres como tú. Sí, dicen. Yo también. Me asocio con más humanos. Hacemos poblaciones. Te das cuenta. Ahora la bacteria dice, oye, ¿qué te parece interactuar? Sí, interactuamos. Mira, tu población de humanos, mi población de bacterias, mi población de aves, la población de aves, de mamíferos, de insectos, de hongos, y qué tal. Pero sí, nos juntamos y vivimos en un lugar así. Entonces, ¿dónde vivimos? Perdón, formamos una comunidad. Asociación de varias poblaciones. Formamos comunidad. Ahora hay que ver dónde vivimos. Y decir, oye, busquemos. ¿Qué te parece un bosque? Bacán. Entonces, estamos formando un ecosistema. Las comunidades y el lugar en el que se vive, conformamos un ecosistema. Ahí tenemos un bosque, un pantano, un desierto. En este caso, estamos viviendo en un desierto. Ese es nuestro ecosistema. Porque casi toda la costa es un desierto. Profesor, interactuamos. Claro, viva el trabajo con otras comunidades. Vivimos en un ecosistema. Y los ecosistemas se juntan, se juntan, se juntan. Entonces, el planeta informamos al planeta en sí mismo. Y allí estamos ante el nivel de la ecosfera. Ecosfera, todo el planeta. Y biósfera se refiere simplemente a los lugares donde se desarrolla la vida. Aire, tierra y suelos. Perdón, aire, tierra y agua. Aire, tierra y agua. Es el nivel de la biosfera. Los tres niveles donde existen. O sea, la vida. Muy bien. Sí. Y con eso, pues, quedan lo que nos faltaba por comentar. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos revisado? ¿Tienen alguna duda, gente? No, profe. ¿Ninguna? Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con la semana número dos. Un momentito, por favor. Un momentito. Continuamos con la semana número dos. No, profe. 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 Gracias. 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 Acá tenemos hasta las 9.40, ¿no? Sí. Entonces ya nos queda un minuto. Entonces vamos a avanzar por lo menos con los bioelementos, ¿ya? Y volvemos luego a las 10 y 10 para continuar con las 10. Vamos a avanzar un poquito. A ver. Los bioelementos, ¿qué son? Pues los átomos que conforman a los seres vivos. Para esto nos remontamos a la tablita periódica. De la tabla periódica yo puedo elegir, profe, a todos los átomos. No. Solo vas a elegir algunos átomos. Algunos nada más. Esos átomos que usted los usa para conformar a un ser vivo se llaman los bioelementos. Los bioelementos. Los átomos que usted necesita para conformar a un ser vivo. Vamos a ver. Ejemplo de átomo que no necesite para un ser vivo. Plata. Ah, profe, verdad, no. La plata es un elemento, pero no está en ningún ser vivo correcto. El oro no nos conforma. Podemos poseerlo, tenerlo, intercambiarlo, comprarlo, venderlo, pero no nos conforman nuestros cuerpos. Por tanto, ahí está. Profes, uranio, uranio, no hay. Entonces, de todos los elementos o átomos que existen en el universo, no todos los conforman a los seres vivos. Solo algunos, ¿correcto? Y esos son los átomos de la vida, los bioelementos. Son elementos de tabla periódica presente en los seres vivos. Ahí está. La mayoría tiene un peso relativamente bajo. Por ello, tienen formar enlaces muy estables. Ahora, ¿cómo clasifico los bioelementos? De acuerdo a la cantidad que tengas. Por ejemplo, usted dice, profesor, vamos a construir... Ah, no sé, pues, ¿qué puede ser? Vamos a construir una plantita. Así listo, ya leímos. Vamos a construir una plantita. Para construir esta plantita, ¿qué necesitamos? Uy, te digo, vamos a necesitar un montón de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de hidrógeno. El famoso chon. ¿Qué, profe? Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuánto de la planta, cuánto porcentaje de la planta está hecho de estos elementos? Pues, va entre el 95 al 99%. O sea, un montón de la planta está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. Y esto se ha encontrado en casi todas las formas de vida. En el humano, también. En la bacteria, también. En el hongo, también. Entonces, profe, todas las formas de vida coinciden en que casi todo su cuerpo, entre el 95 al 99%, está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. Correcto. Por eso se le llaman los biorementos primarios. El chon es reconocido, los cuatro, como los biorementos primarios. Porque son los más abundantes en la conformación de un ser vivo. Luego, pero necesitamos de más cositas. Sí, necesitamos de fósforo, azufre, sodio, potasio, cloro, calcio. Y ellos se aproximan a una cantidad muy cercana, digamos, profe, biorementos primarios. Si un ser vivo necesita casi el 95%, estos estarán cerca, cerca al 4%. Cerca al 4%. Profe, si fuera el 99%, entonces estos están cerca al 1%. ¿Está bien? Esos son obviamente secundarios. Depende de cada ser vivo, ¿no? No totalmente negro, profe. Todos somos igualitos, no. Tenemos un porcentaje variado, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo, por ejemplo. Profe, ya. Digamos que en el humano carbono y hidrógeno, hidrógeno y hidrógeno suman 97%. Los biorementos secundarios se acercarán al 3%, pues. ¿Te acuerdas? Ya, profe, pero necesitamos también los biorementos. También llamamos traza, u poliporementos. Estos son ínfimos. Se encuentran en cantidades infinitesimales. Y siempre están en una cantidad menor, menor al 0,1%. O sea, ínfimo. Muy poco de ellos. A ver. Esa es la situación. Estaban de los oligoclementos, que sean cantidades menores. Pero eso no quiere decir que no sean importantes. Ahí está la situación. Ojo. Ojo. La clasificación no es por importancia. La clasificación es por cantidad. Por ejemplo, el... A ver. El zinc es importante en la duplicación del ADN. Un proceso fundamental en los cerebrinos. Pero... Está en pequeñas cantidades. Entonces, es importante y importantísimo para la vida. Pero no es un primario, pues. Porque la clasificación no es por importancia, sino por cantidad. Ojo a ese detalle. Ahora, si te preguntarán alguna vez. Oye, usted que está estudiando biología. ¿Cuál es el elemento más abundante en un humano? El oxígeno. El oxígeno en los humanos alcanza casi el 65% de casi todo nuestro cuerpo. O sea que creo que somos bastante oxígeno. Correcto. Somos bastante oxígeno. Luego sigue el carbono con 18%. Luego sigue el hidrógeno con 10%. Y el nitrógeno con 3%. No olvidarse. El más abundante... El elemento más abundante en nuestro cuerpo es el oxígeno. Listo. Hasta que entonces nos quedamos. Y luego volvemos con las biomoléculas, tanto orgánicas e inorganicas. O sea, nos vemos en 12, 10 y 10. Volvemos. Descanso. Merecido. Hasta entonces. ¿Ah? Listo. Nos vemos a las 10 y 10. Listo. 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 Gracias.